¡Suscríbete al canal! Está muy pesado, desde que terminé el Kingdom Rush Por favor, Iron Marines, Iron Marines, Iron Marines Pesaos Pero bueno, me apetece jugarlo Vamos a ver, a ver cómo nos sorprende No es un Tower Defense, ¿vale? Es un juego de estrategia en tiempo real Muy distinto, hay que cambiar el chip Pero bueno, vamos a verlo Un planeta, ha caído algo, ¿no? ¿Qué? ¿Es una crisálida? Y de ella emerge algo, ¿no? ¡Invade la colonia! ¡No resistiremos mucho más! La ayuda está en camino ¡Iron Marines! ¡Prepárense! Vale O sea, estamos en un planeta Inospito, supongo Y ha caído, bueno, inospito, salvo por nosotros Ha caído un... un asteroide, ¿no? ¿Algo? ¿Esto qué es? Ah, este es mi héroe, sala de los héroes Los héroes son unidades extraordinarias con habilidades únicas que están bajo tu comando Cuando tus héroes suben de nivel, sus atributos mejoran y puedes entrenar tus poderes Como tanto, vale Desliza por encima, por encima para mostrar información Entra poderes, vale Tagging queda protegido por un campo de fuerza impenetrable por dos segundos Lo que no tengo nada, ¿no? Para darles cero puntos Cero puntos Shazra Esto es un templario, ¿no? Del Starcraft Un templario se llamaba ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es esto? Mejoras Comandante, tienes a tu disposición una impresión de variedad de tecnologías y habilidades Usa tus tecnos para mejorar a tus tropas y desarrollar nuevas estrategias No tengo puntos de nada Armería Los créditos te permiten adquirir un equipo especial para mejorar tu estrategia de combate Puedes equipar hasta tres elementos distintos para asistirte en la batalla Recarga de Ethereum Agrega en instante 50 Etervatios a tu depósito Puedes sobrepasar tu capacidad máxima hasta que haces tu exceso ¿Qué he cogido? Espérate, ¿esto qué es? Bravucones Un grupo de tres bombas de precisión que atona en un área pequeña alrededor de los objetivos seleccionados Vamos, la lluvia de fuego del Kingdom Hearts, ¿no? Problemas para controlar las multitudes Llámalos, Bravucones Vale, ¿y esto? Logros Muestra tu habilidad completando tus desafíos específicos, comandante Haz clic sobre un logro alcanzado para reclamar la recompensa Completar la misión uno, no sé cuánto, matar 500 enemigos Vale, los logros en el Kingdom Hearts, solo que estos te dan recompensas Guay Y nada más, ¿no? ¿Esto qué es? Sagan 1 Ocho misiones Ocho operaciones especiales Colonia minera que orbita una alejada estrella roja Recientemente invadido por alienígenas desconocidos Oh, qué guapo Ahí, hay easter eggs en el mapa Como en el Kingdom Hearts Bueno, supongo que aquí no, ¿no? Estarán dentro del... dentro Mira, una vaca Vale, pues comienza aquí ¡Eh! ¿Se acaban de llevar la vaca? Elige el modo dificultad Casual, novatos, normal, veterano Voy a jugar en normal Voy a jugar en normal Primer contacto Es que esto es muy distinto a Kingdom Hearts, ¿vale? O sea, el... El... El HUD y las animaciones y todo Me recuerda mucho, evidentemente, a Kingdom Hearts Porque, a ver, son los mismos desarrolladores Han hecho un guiño al juego original Pero esto yo diría que es estrategia a los Starcraft, ¿no? Construir tropas y tal Nuestra colonia en Sagan 1 Fue invadida por criaturas desconocidas Somos los únicos Iron Marines en el área Debemos ayudar a los colonos y recuperar los yacimientos de Ethereum El suministro de ese mineral es vital para la supervivencia de la Tierra Objetivo de la misión Derrota a todos los enemigos del área Puedes modificar los accesos rápidos de configuración ¿Puedo mover el mapa aquí? Puedo moverlo aquí ¿Qué es esto? Haz click para desplegar, vale Acceso rápido, la X Explorador, soldados de todo terreno equipados con armadura ligera y rifles de asalto de disparo rápido ¿Puedo elegir a uno solo? No, no, son... Vale, son un escuadrón ¿Vale? ¿Y este de aquí abajo? Nuevo enemigo Plaga Fel Soldados Fel de bajo rango que normalmente atacan en grandes números Su arma gusano puede parecer graciosa hasta que te escupe un apudo de hueso directa al pecho Armadura ligera, medio alcance, amenaza, baja Mover escuadrón Vale, explorador Creaturas alienígenas, ambientes hostiles, condiciones extremas Nada intimida a un escuadrón de exploradores Ellos se mantienen firmes haciendo volar las balas hasta vencer o morir Armadura ligera, medio alcance, alta cadencia de disparo Dispara primero, dispara de nuevo Eh, me han dañado esto Sin vergüenzas Vale, aquí me cubro, ¿no? Capturar el punto de mando Vale Despliegue un escuadrón adicional Vale Capturar objetos Más uno límite de escuadrón Algunos elementos, como los puntos de comando Pueden ser capturados si un escuadrón permanece cerca de unos segundos Y ahora tengo dos escuadrones ¿Dónde está mi otro escuadrón? ¿Qué eran esos? Hosticador Fel Estos crueles corredores suelen atacar en grupo Y pueden hacer pedazos lo que encuentran a su paso Son casi simpáticos Pero es mejor que no pierdas de vista sus afiladas garras súper desarrolladas Cuerpo a cuerpo y sin armadura Y... ¿Cómo construyo? No puedo, ¿no? Marching Es muy astar, claro, esto, eh ¡Ah, este es el héroe! Logro, ponme a prueba ¿Qué es el logro? Toca varias veces su retrato para molestar a un héroe durante una misión A ellos les encanta ¿No se puede poner en español? ¿Las voces? Vale, entonces este es el héroe, ¿no? Lo que, ¿cómo veo sus estadísticas? No puedo, ¿no? 50 de terreno tengo Estoy rotísimo, ¿no? Estoy rot... Eh, ¿por qué vienen por detrás? Vámonos, es muy feo ¿Esto qué es? Refinería de Ethereum Más 50 capacidad de depósito Las refinerías se construyen sobre yacimientos de Ethereum Para producir etervatios Que es el recurso principal para reclutar escuadrones Y construir bases Vale ¿Pero de dónde vienen? Si he limpio todo esto aquí atrás Eso es de Pulp Fiction, ¿no? Logro desbloqueado Deja ganar al novato Ah, completar la primera misión Vale Uh, casi subo de nivel Vale, por ahora es sencillo, ¿no? Podría haber terminado de explorar A ver si hay algún easter egg o algo Nuevo héroe desbloqueado Tenemos a Kara Escudo personal Balas de uranio Munición experimental que causa gran daño Si tienes el coraje de probarlas Más ganas de turno por segundo Aumenta el... Importante el daño de las balas ¿Y esto qué es? Defensa superior Vale Nah, voy a seguir con él Llamada de auxilio Informe Las fuerzas invasoras, los FEL Atacaron nuestro Comsat Antes de poder transmitir un mensaje de alerta a la Tierra Una fuerza de asalto será enviada para proteger las comunicaciones interestelares Hasta contactar con nuestro planeta Necesitaremos refuerzos para defender Sagan primero Sagan 1 Recupera y protege la estación central Venga, vamos allá Uh, qué rápido carga, ¿no? ¡Eh, me revientan! Vale, tengo que... No sé hablar Capturar eso, ¿no? Una fecha aparecerá sobre el trato de tu héroe Cuando él esté lista para ser desplegado El héroe está roto, ¿no? ¿Y ese cura? ¿Se cura como el tiempo? Creo que no, ¿no? ¿Ey, eso? Ay, mira, puedo romperlo Ah, sí, se ha curado Nuevo poder Acceso rápido y me doblo Ah, el escudo, vale El escudo del héroe Ya me lo han quitado ¿Puedo quitear? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, las balas tochas Puedo quitear un poco, ¿eh? Vale, el escudito El escudo dura hasta que se acaba, ¿no? O sea, que no te lo rompen Sino que se acaba con el tiempo Está guapo, ¿eh? Lo que es un concepto muy distinto A lo que fue Kingdom Rush No puedo mover ¡Eh! Otro juego Otro juego sin ventana, tío Sin bordes, perdón Vale, puedo Uy, ¿qué es esto? Francotiradora Las francotiradoras están equipadas Con fusiles de gran calibre Y muy largo alcance Pero no usan armadura Qué guapas Uh, el alcance, ¿no? Están rotas, ¿eh? Tienen un montón de alcance, tío Espérate Pero lo que pegan, ¿no? Uf, yo soy muy malo Con los juegos de estrategia, tío Soy bastante malo Porque además tengo que estar moviendo La cámara Con la flecha, ¿sabes? Y las habilidades con las teclas Y si limpio por aquí, ¿qué pasa? Mira Las mejores fusiles de precisión En manos de las mejores tiradoras De la tierra Las francotiradoras Pueden eliminar una amenaza Antes incluso de que lo sea Alcance muy largo Sin armadura Daño elevado Mira, esto me da un Una tropa más Fire at will Así que aplico todos mis conocimientos De... De estratega nato De cuando jugaba a The Chief of Empires Y al Starcraft Dios, las balas Quitan muchísimo las balas esas, ¿eh? Intercambio en unidades, ¿cómo? Adapta tus estrategias Haciendo clic Doble clic Para cambiar el rol De tu escuadrón De tu escuadrón Nota Puedes cambiar esto En ajustes Ah, lul Ah, puedo convertirlas en francotiradoras O en... O en lo otro, ¿no? Hay más unidades por aquí Protege el Comsap de los ataques ¿Por qué no puedo? Ah, vale Están bien colocadas Los francotiradores atrás, ¿eh? Ponte aquí Pega un montón ese disparo, ¿eh? Me la aguanto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué haces? ¿Ah? Me he puesto nervioso, coño Ah, las unidades se recuperan la vida, ¿eh? Las unidades se recuperan la vida El sonido ese de router Qué guapas las torretas Logro bloqueado Que no pare la señal En level 2 Vale Que no pare la señal Que no pare la fiesta, ¿sabes? A ver Tengo una mejor 300 Cuando desdisuelves un escuadrón O desmantelas una torre Recuperas algunos Eterbatios Las unidades muertas de un escuadrón Reaparecen un 15% más rápido Investigador Logro desbloqueado Aumenta temporariamente su armadura Y la de cada aliado Cerca de un 10% Aumenta el daño de ataque De los módulos de combate Un 15 140 de oro tengo Minas explosivas Que se clonan a sí mismas Cada pocos segundos Creando un mortífero campo minado Cada mina replicante Puede producir hasta 4 copias Estructura que aumenta La capacidad máxima Depósito en 50 terbatios Si la destruye Libra energía almacenada En una detonación letal Voy a ir a sí mismo Mira, recompensa Tinetito Completar la misión 1 Completar la misión 2 Lo del S Vale Una más, ¿no? Represalia Informe Nuestros sensores Localizaron un enclave FELL Cercano a nuestra posición Sospechamos allí Tiene un centro de cría Que aumenta su número Establecimos un puesto avanzada Defendible para lanzar Operaciones contra el objetivo Hora de ajustar cuentas Localiza y destruir La presidencia de refinería Enemica del área Vale Lo que más hace falta Un poquito más de agilidad En el teclado ¿Sabes? Porque mira Con las teclas O sea Aquí las teclas Y aquí las habilidades O sea, no puedo Porque esto es el ratón ¿Cómo hago, tío? ¿Esto qué es? Torra metralladora Metralladoras pesadas Dobles de medio alcance ¿Vale? ¿Y esto? Torra metralladora Poderosa plataforma defensiva Que puede cambiar el curso De una batalla Dispara una tormenta De balas de alto calibre Capaces de mantener Raya legiones de enemigos Ataca en tierra y aire Medio alcance Alta cadencia de disparos Que guapa, ¿no? Joder, como dispara, chicos Joder, easy win Poderes de las torres Cada torre puede adquirir Dos habilidades únicas Para mejorar sus defensas Ahí va ¿Esto qué es? Activo un dron mecánico Para que realice Arreglas de emergencia En la torre Dispara una tormenta De balas que relativa A los enemigos Y causa 50 minutos De daño extra Ah, te gastas esto Pero esto se va recuperando Vale Mira, ahora tengo esto Acceso rápido ¿Qué es esto? ¿Y esto? Joder, tío Que no me dan los botones Para tantas cosas ¿Tú quién eres? Es el de Star Trek, ¿no? Larga y próspera vida ¿Qué es esto? Flameador Su poderosa lanza llamas Prende fuego a los enemigos En tierra y a las estructuras Por igual Está roto, ¿no? Yo me quemo Sobre el fuego No A ver si tiro esto aquí Ah, se va recargando, ¿no? Oh, me gusta esa torreta Flameador Un mecha blindado pesado Que arroja ráfagas de fuego Sus intrépidos pilotos Rompen las líneas enemigas En una nube de humo ardiente Prende fuego enemigos Hace daño con el tiempo Ataca solo en tierra Y esto es un bombardeo, ¿no? Está guapo el flameador Está roto Está roto, ¿no? El flameador ese Vale, esto lo capturamos Tenemos una nueva refinería aquí Lo que no veo, ¿eh? Vale, el objetivo está aquí, parece ¿Qué es eso? Un enemigo, enjambre fel La primera etapa del complejo Del complejo ciclo de la vida De un fel Estas diminutas larvas Van en enjambres Buscando algo que disolver Y comer Los enjambres fel Están siempre hambrientos Y parecen haber desarrollado Un gusto por las piernas de marines Eh, va a funcionar Si, hay muchos enemigos, tío ¿Pero cómo salen tantos? Me equivoco, tío Podría cambiarme el movimiento del mapa Ponérmelo aquí, ¿no? En W y tal Y las habilidades en 1, 2, 3, 4 Por ahí Hay que ir avanzando, coño Que si no me quedo atrás Se acabe la lluvia de fuego Ey, ¿tú? ¿Tú quién eres, crack? Ah, puedes rescatarlo Y eso para qué era Hay otro ahí Hostias Estas estructuras Eh, un hidralisco Eso es un hidralisco, eh De... De Starcraft Un hidralisco De Starcraft Escupidor fel Estas criaturas lentas Parecidas a orugas Escupen a su objetivo Y causan graves daños A distancia Y también huelen fatal Se están curando Pueden curarse en combate Oye, cuánta vida tiene, ¿no? Está capturando Debe ser con una misión secundaria, ¿no? Rescatar a los tíos esos Me faltan 40 recursos para esto Sin duda me falta agilidad, eh En las habilidades Tengo que cambiarlas Y adaptarlo Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale, ahora Las balas tochas ¿Dónde vais? Hostia, es que me hago un lío bestial, eh Me hago un lío que te cagas, tío Vale Ah, que me sigue disparando Nadie queda atrás Logro desbloqueado Que me lo rompen, que me lo rompen Dios Dios Ha sido un poco locura, ¿no? Esto Bueno, espérate Que estoy tanqueando el gordete Vale, aguantamos, ¿no? Coño Pero, tío Creo que me han matado tropas Vale, victoria Oye, es difícil, eh Tiene su complejidad O sea, no es un Starcraft Pero se asemeja Y no es fácil Mira, he subido de nivel Nivel 3 Tengo 6 puntos Esto era Un campo de fuerza impenetrable Por unos segundos Le doy todo, ¿no? Balas de uranio Reduce el tiempo de reparación De tagging Y posibilidad de resistir Los ataques enemigos Y más daño A tope O sea, aquí puedo darle Otro poder Que es este Ah, no Me faltan de estos Aquí puedo comprar algo Ah, esto ya me lo agoté ¿Y cómo lo repongo? Ah, 50 Ah, cada uno vale 50 Estamos locos Rescata los 4 o 2 heridos En la misión 3 Extrae 100 y no sé qué Vale Hostia, pues A ver Nueva operación especial Operación especial Comandante Las operaciones especiales Se desbloquean Luego de cumplir Alguna misión de campaña En concreto Pueden tener incluso Sus propias reglas De enfrentamiento Las operaciones especiales Presentan un gran desafío Pero permiten obtener Grandes recompensas Detectamos unas patrullas Fel de camino A un teletransportador Averiado Pero en funcionamiento Debemos impedir Que 6 fel Se teletransporten A la nave Y destruyan Nuestros delicados sistemas Evita que 6 enemigos Se transporten A la nave Eh, os ha gustado el juego ¿Qué es esto? ¿Hay un pulpo ahí? Un asteroide por ahí Un tío volando Hay como guiñitos aquí, ¿no? Este que se lleva la vaca Oye, si os ha gustado Y queréis serie Decídmelo, ¿vale? Con un buen like Si no, pues lo dejamos aquí En primeras impresiones Como queráis Decídmelo Nos vemos Chao